¿Cómo nombrarte patria con mi voz de viento desterrado y de arrabal postrero? Hoy tengo todas las metrallas de mi llanto en este puño amoratado por el tiempo. Hoy busco y rebusco las palabras de mi morrate tangos y sólo encuentro estas metáforas tenues que se me caen por la comisura de la bronca. Pero hoy no necesito del poema hablando, de la rima frágil, de esos besos. Hoy quiero asomarme con la sangre de mi historia y salpicar a tu adiós y tus olvidos. ¿Cómo nombrarte patria sin caerme adentro del naufragio? ¿De la cara del pibe que aprieta el gatillo con terror de tigre acorralado? ¿Cómo encender el grito de la piba abusada del colchón en la vereda? ¿Del sueño de la madre que abrazaba partido al medio por el hachazo del hambre? ¿Cómo nombrarte patria sin ensuciar mis dedos de ciudad prolija? ¿Sin teñir esta endeblez con las miradas sin respuestas de los parias del miedo? ¿Sin pensar en todos los aullidos que no escucho que se ahogan detrás de las promesas? ¿De la nariz fruncida de los bienpensantes de la historia? ¿Esos que pagan todos sus impuestos mientras suben el volumen de la tele y sobreviven a su propio asco con sonrisa de estiércol? ¿Cómo nombrarte patria sin mirar de frente a los ausentes, a los muertos, a los excluidos, a los que van dejando su vida de agirones por la calle de la vergüenza y la mentira, en bachillaje y simulacro, bastorazo en la nuca y la esperanza, callejón de Dios, bateado a la basura? ¿Cómo nombrarte patria? ¿Cómo nombrarte patria? ¿Cómo nombrarte patria? ¡Bravo! ¡Bravo!